Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al acto de investidura del cuerpo de redactores y colaboradores del volumen 47 de la revista jurídica de la facultad de derecho de la universidad interamericana de puerto rico nos enorgullece darles la bienvenida formal reconocer y juramentar a estos estudiantes emprendedores como los nuevos miembros de nuestra revista en la tarde de hoy contamos con la presencia de personas muy distinguidas en la comunidad jurídica y le extendemos un cordial saludo el honorable juez luis estrella martínez a nuestro decano luis mariano luis mariano negrón portillo al profesor y consejero académico carlos ramos gonzález al profesor pedro cabambales gracias por a todos por acompañarnos en este día tan importante antes del mensaje de nuestro consejero académico queremos comenzar la actividad con un mensaje de nuestro decano luis mariano negrón portillo muy buenas tardes a todas y a todos me uno al saludo protocolar y en particular quiero destacar y agradecer a nombre de esta comunidad académica la presencia del juez asociado señor estrella quien tan gentilmente nos acompaña en la tarde de hoy y excusar que a la honorable jueza liana fior que le ha manifestado al juez estrella que no puede por motivos de salud acompañarnos en estos momentos como era su deseo esta ocasión esta actividad es una actividad siempre importantísima para nuestra comunidad jurídica porque lanza a un nuevo año académico a un grupo de estudiantes que va a continuar una tradición una tradición de investigación de publicación que por muchos años no solamente la han hecho de manera estupenda sino que le ha dado muchísimo prestigio a nuestra facultad de derecho la revista véanla desde diversas ópticas es una oportunidad de usted perfeccionar sus destrezas de investigación y de redacción de discutir sus ideas con compañeros pero también de lanzarse a ese interesante mundo de la publicación de la diseminación de la divulgación del derecho que tanta falta hace en este país es sumamente desafortunado que en este país el número de personas que se dedica a la investigación del derecho a la discusión seria intelectual académica fundamentada con datos es sumamente limitado y hace falta hace falta personas como ustedes que tienen ese espíritu ese deseo de investigar y de publicar pero de decir cosas desde el punto de vista de la fundamentación de la investigación hace falta en este país y yo los felicito y los exhorto a que sigan esa línea sigan en esa tradición que va a redundar en el beneficio de ustedes sin duda eventualmente como abogadas y abogados pero que más aún va a redundar en beneficio de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra sociedad a la cual con esos trabajos de investigación y publicación que ustedes hacen contribuyen de manera sustancial a su mejoramiento y al mejoramiento de la convivencia y del bien común les felicito y les doy las gracias por invitarme Muchas gracias al decano por ese mensaje ahora queremos continuar con un mensaje de nuestro consejero académico para este volumen 47 de la revista jurídica el profesor Carlos Ramo González Buenas tardes compañeros y compañeras en particular el honorable juez Luis Estrella Martínez siempre he dicho que cuando nos visita un juez o una jueza del Tribunal Supremo esta facultad se estremece positivamente y ustedes saben que así lo sienten porque tienen una persona de quien leen de una institución cual discutimos en el salón de clase y de momento nos sentimos tan honrados de ser futuros abogados y abogadas así que muchas gracias señor juez señor decano compañeros y compañeras muy brevemente se trata de un saludo no es un mensaje por suerte hay un solo mensaje bueno y erudito hoy que es el del juez no es del decano ni el mío simplemente felicitar este cuerpo de redactores no es fácil entrar a la revista hoy día ustedes lo saben contrario incluso a otras revistas académicas aquí hay que escribir un ensayo y es un proceso de selección y un proceso de selección que se es bien riguroso para la vez recordarles que ya aquí como les decía el decano la oportunidad es única única para hacer aportaciones fundamentales al derecho voy a recordar un solo dato de un redactor Jorge José Velázquez Roque Velázquez hoy profesor de esta facultad hace más de 20 años hacía una actividad como esta se iniciaba igual que ustedes escribió su artículo de revista jurídica lo comenzó el interés lo recuerdo en mi curso de derecho constitucional perfeccionó su trabajo con el seminario de derecho constitucional del maestro de nuestro maestro el profesor Raúl Serrano Hales y escribió un artículo sobre el discrimen por condición social 20 años después en el 2005 ese artículo de revista es discusión esencial en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico el caso de Rosario versus Toyota una sentencia y fue el artículo de José el que hizo que jueces y juezas debatieran en tesis y tomaran cada cual sus defectivas posiciones provocados por aquel artículo del estudiante José Roque Velázquez así de importante es el trabajo que ustedes van a hacer lo felicito y enhorabuena a todos y a todas muchas gracias muchas gracias al profesor Carlos Ramos González por esas palabras ahora antes de continuar queremos reconocer la presencia de nuestro profesor y apoyo Gerardo Bosques Hernández muchas gracias por estar aquí hoy ahora pasaremos a escuchar el mensaje de nuestra directora ejecutiva Melissa Marchani Carrasquillo muy buenas tardes a todos me uno al saludo protocolar antes que nada quisiera darles las gracias por estar presente en esta actividad tan importante ya que es a través de su presencia que demuestran el apoyo al desarrollo de nuestra revista jurídica para mí es un honor dirigirme ante todos y especialmente al nuevo cuerpo de redactores y colaboradores la revista jurídica además de ser una fuente secundaria de derecho es un foro para compartir ideas proponer opiniones debatir argumentos y cuestionar normas se trata de una herramienta que pretende aportar al desarrollo del derecho puertorriqueño a través del análisis crítico de jurisprudencia legislación y de aspectos sensitivos que se discuten en la palestra pública a la revista contribuyen tanto estudiantes como profesores jueces practicantes de la abogacía y personas destacadas en la comunidad sin embargo para el estudiante la revista jurídica significa mucho más que publicar los hallazgos de su investigación para nosotros los estudiantes y futuros practicantes de la profesión de la abogacía la revista jurídica es el vehículo que nos permite reflexionar y formar una opinión crítica sobre los asuntos que definen el desarrollo jurídico de nuestro país es una oportunidad para fortalecer nuestra formación académica y a la vez compartir y aportar de nuestro incipiente conocimiento legal a la comunidad jurídica en la tarde de hoy queremos reconocer el compromiso que ustedes el nuevo cuerpo de redactores y colaboradores han hecho con esta facultad con la revista jurídica y con el resto de la comunidad legal esta noche ustedes se comprometen a luchar porque la revista jurídica de la universidad interamericana no solamente continúa siendo la revista de todos los estudiantes de esta facultad sino que sea el foro abierto a toda clase de pensamiento jurídico ya sea disidente o en armonía con las ideas propias que vamos forjando de eso se trata de un continuo desarrollo y análisis de ideas compartidas que en el conjunto formen un vehículo sólido que aporte a nuestro derecho patrio hoy comienzan una gran jornada capaz de transformar sus vidas comienzan un reto un reto que conlleva muchas responsabilidades y que pondrá a prueba sus capacidades pero a la vez se asombrarán de la satisfacción personal que produce ser parte de este equipo el trabajo que se realizará será arduo pero el resultado valdrá la pena ya que confeccionaremos una publicación que transmitirá sus ideas pensamientos reacciones y representará la calidad y la excelencia que distingue a esta facultad de derecho para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora participar como redactora de la revista jurídica a través de esta experiencia realicé que somos nosotros los estudiantes los que aportamos un elemento único de conocimiento carente de matiz político y esencial para el éxito de la publicación característica que distinga esta fuente de derecho de todas las demás esta vivencia es la que quiero compartir con ustedes redactores y colaboradores del volumen 47 de la revista jurídica porque definitivamente parte del resultado de una buena publicación es la experiencia que se lleva cada redactor y cada colaborador de la revista como parte de sus funciones ustedes tendrán la oportunidad de revisar y analizar la aplicación del derecho en todas sus facetas por su propia naturaleza el derecho puede ser tan cambiante como los que lo interpretan de aquí la necesidad de afinar nuestras habilidades analíticas y de investigación en aras de cuestionar la validez de las normas pautadas y procurar enfocar la discusión en la aplicación ecuánime del derecho precisamente es a través de la participación en la revista jurídica que podemos ser partícipes activos de este propósito ante este planteamiento les digo no permitan que el silencio hable más alto que ustedes atrévanse y propónganse como meta cuestionar normas jurídicas y replantear nuevas interpretaciones desde su propia y única perspectiva sean ustedes los redactores de la revista jurídica de nuestra facultad las voces que exponen argumentan discuten y analizan nuevas ópticas del examen jurídico pero siempre conservando como norte la aplicación justa y objetiva del derecho de esto dependerá en gran medida el rumbo que le queremos dar al ejercicio de nuestra profesión finalmente quiero felicitarlos por haber sido seleccionados a formar parte del cuerpo de redactores y colaboradores de la revista jurídica de la facultad de derecho de la universidad interamericana en ustedes deposito mi más entera confianza y espero que este año sea uno lleno de grandes logros y vivencias hermosas muchas gracias y buenas tardes a todos antes de continuar queremos reconocer la presencia de nuestra decana de asuntos académicos Evelyn Benvenuti Toro y del compañero Agustín Aponte que fue director asociado de la revista jurídica del volumen 46 el año pasado muchas gracias a la directora ejecutiva Melissa Marchani por su mensaje en estos momentos nos enorgullece presentarles a nuestro invitado especial el honorable Luis Estrella Martínez nació en San Juan el 17 de noviembre de 1971 obtuvo su bachillerato en antes de en el año 92 y el grado de Juris Doctor en el 1996 en la Universidad de Puerto Rico con honores Magna Cum Laude durante sus estudios universitarios fungió como representante del Consejo General de Estudiantes y fue miembro del Senado Académico del Recinto de Río Piedras se destacó como estudiante de Derecho al formar parte de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico fue ganador de la competencia de debate Miguel Velázquez Rivera y recibió el premio Benicio Sánchez Castaño otorgado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico al graduando con el promedio más alto en Derecho Penal en el 1993 formó parte del Consejo Asesor del Gobernador en Asuntos de la Juventud comenzó su carrera como oficial jurídico del Honorable Gilberto Gervolini en el Tribunal de Apelaciones a partir del 1999 inició su práctica privada de la abogacía en su propio bufete y brindó sus servicios profesionales en el área de Derecho Público a diversas entidades en asuntos de legislación y litigación por cerca de 20 años estuvo ligado a la Asamblea Legislativa en calidad de estudiante voluntario técnico de comisión y asesor legislativo durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintas instituciones como recurso de educación continua en las áreas de derecho municipal administrativo y de familia entre otras el 9 de mayo de 2011 el gobernador de Puerto Rico honorable Luis Fortuño Burset le nombró como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico el juez Estrella ha dicho presente a cada una de las actividades que este cuerpo de estudiantes de la revista jurídica le ha invitado más aún es el juez el juez Estrella escribió un artículo de revista jurídica para nuestra más reciente publicación el volumen 46 con ustedes sin más preámbulo el honorable Luis Estrella Martínez muy buenas tardes a todas y a todos es un placer dirigirme a ustedes en ocasión de la investidura del cuerpo de redactores y editores del cuadragésimo séptimo volumen de la revista jurídica de la facultad de derecho de la universidad interamericana considero que las organizaciones estudiantiles son parte integral del proceso educativo universitario durante mis estudios participé activamente en los organismos de co-gobierno universitario tales como el senado académico y el consejo general de estudiantes mi participación en esos cuerpos deliberativos me brindó una serie de experiencias y herramientas que posteriormente han sido de beneficio en la práctica de mi profesión incluyendo las deliberaciones actuales que realizo en el Tribunal Supremo además tuve la oportunidad de formar parte del cuerpo de editores de la revista jurídica de la escuela de derecho de la universidad de Puerto Rico el haber formado parte de una revista jurídica en mis años de estudio me inculcó la importancia de la redacción en todos los órdenes del quehacer jurídico fue un gran privilegio para este servidor haber publicado mi artículo de la codificación de la pena de restitución en Puerto Rico en dicha revista esta entidad sirvió de plataforma para alcanzar mejores destrezas de redacción y mi artículo sirvió de carta de presentación para mi reclutamiento como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones con ese trasfondo y con mi testimonio deseo llevarles el mensaje de que no tomen livianamente sus responsabilidades en esta organización ejerzan sus deberes con todas sus capacidades y dedicación porque están sembrando unas semillas que podrían germinar mucho antes de lo que ustedes imaginan esta actividad simboliza el grado de responsabilidad que adquiere este cuerpo de redactores y editores para que la revista jurídica de la Inter continúe influenciando y aportando en el derecho puertorriqueño la labor que realiza esta revista es una de importancia real la labor ciertamente es una función que no está limitada a su publicación sino que trasciende para tornarse un instrumento que sirve a las diferentes áreas del derecho a los diversos profesionales que ejercen el mismo y aún más a toda la sociedad y es debido a su gran importancia que adquieren ustedes hoy una serie de responsabilidades indelegables recientemente ha cobrado vigencia un debate en torno al grado de importancia de las revistas jurídicas en el ámbito de la jurisprudencia diversos escritos expresan la necesidad e importancia de este tipo de publicación sin embargo en las últimas décadas se han realizado estudios que evidencian una merma en las citaciones de las revistas jurídicas por los tribunales existe una relación entre las revistas jurídicas y la judicatura la cual es casi inevitable debido a las funciones de ambas digamos que se trata de una especie de sociedad la judicatura y las revistas de derechos vislumbran una misma meta alcanzar corrección y coherencia en el desarrollo del derecho sin embargo la labor de ambas es diferente la función de las revistas jurídicas es de dar valor que desde finales del siglo XIX los tribunales utilizan escritos académicos como una herramienta para resolver casos las revistas jurídicas pueden proveer un servicio tanto para los abogados como para los tribunales en los procesos de decisión y litigación de los casos toda revista jurídica debe aspirar a ser un rol vital para la judicatura y la profesión al tener la capacidad de influenciar en la evolución del derecho un artículo de revista jurídica puede ser una gran herramienta para los jueces una de las razones que un autor puede dedicarle un tiempo considerable a un artículo de revista jurídica en contraposición con el tiempo que puede dedicarse para la investigación de un caso quien escribe un artículo de revista tiene la oportunidad de investigar sosegadamente todas las cuestiones en un tema que le inquietan o que considera de importancia ciertamente los jueces y juezas estamos muchas veces atados a las controversias que presenta un caso en particular mientras que un académico no tiene esas limitaciones y podría considerar la controversia con mayor libertad cuando un juez utiliza un artículo de revista y lo aplica a la cuestión planteada en una controversia tiene a su disposición una significativa herramienta la cual representa un asesoramiento o análisis de puntos de vista libres de las parcialidades que puedan tener las partes en un pleito en ese sentido el juez Frank Richardson expresó en una ocasión que cuando un juez encuentra un artículo aplicable a la controversia ante sí es como si hubiese descubierto una joya una luz en el camino en fin una herramienta sumamente útil las revistas jurídicas mantendrán su relevancia en el derecho puertorriqueño en tanto y en cuanto no pierdan de vista el siguiente norte la solución de los problemas legales modernos problemas que debido a que presentan cuestiones noveles carecen de precedentes pero que sin duda aquejan o pueden afectar a nuestra sociedad para los tribunales y los miembros de la profesión las revistas jurídicas representan una gran ventaja nunca tomen de forma etérea su función el pensamiento crítico que ustedes poseen y la labor que realizan porque sin duda es una de gran valor una de las razones que ha propiciado la disminución en la citación de artículos de revistas en las sentencias y opiniones a mi juicio estriba en la selección de temas para los artículos publicados las revistas jurídicas deberían publicar escritos que presenten y discutan problemas de derechos que sean prácticos pues de lo contrario las probabilidades de que sean citados serán muy bajas aunque el juez y sus oficiales jurídicos nos destaquemos por precisa metodología investigativa y de exposición si los artículos no nos ayudan a resolver litigios sencillamente no los podemos citar el profesor Roger Cranston de la escuela de derecho de Cornell ha expresado que las revistas jurídicas norteamericanas no están preocupándose por el análisis de decisiones judiciales ni de la síntesis de la doctrina legal y que en cambio su interés va dirigido a lo puramente académico afirma que mientras más abstractos y teóricos sean las publicaciones el rol de las revistas jurídicas en el mundo de la práctica disminuirá considero que el reto de las instituciones académicas en nuestra isla radica precisamente en alcanzar un adecuado balance entre ambos tipos de artículos es decir la revista jurídica es un mecanismo idóneo para influenciar en la práctica del derecho y fomentar un diálogo entre la academia y la rama judicial es por ello que recalco la necesidad de prestar mayor atención a la selección de temas al seleccionarlo debemos velar porque los mismos ayuden de alguna manera al desarrollo del derecho y que puedan ser usados por todas y por todos aspiremos a desarrollar al máximo posible una revista jurídica que sirva a los estudiantes de derecho a los abogados a los profesores y a los jueces no a un sector exclusivamente es menester evaluar la pertinencia de los temas si se busca influenciar en el derecho y ser citado nuevamente con igual así asiduidad esta visión que comparto con ustedes en la tarde de hoy no debe ser extraña para algunos el año pasado tuve la oportunidad de almorzar informalmente con varios de los miembros de las revistas jurídicas y les adelanté mis humildes recomendaciones me place conocer de primera mano que la directiva de este volumen de la pasada edición del volumen el anterior siguió esos principios a modo de ejemplo me place reconocer que el estudiante Melisa Marchani realizó un análisis crítico y comparativo del nuevo código electoral de Puerto Rico agradezco a Melisa la confianza depositada en este servidor y la oportunidad de orientarle junto a otros recursos tales como el licenciado doctor Luis Acevedo de igual forma agradezco a la pasada junta de editores el privilegio de poder publicar en su revista mi primer mensaje ofrecido en calidad de juez asociado del Tribunal Supremo dicho mensaje fue anunciado el 27 de septiembre de 2011 en la Universidad Interamericana Recinto de Ponce en ocasión de la celebración del aniversario de la constitución de los Estados Unidos de América en aquella ocasión tuve la oportunidad de discutir el legado de la constitución federal a la educación especial un tema que toca la vida de miles de niños y niñas que reclaman su derecho a una educación pública gratuita que responda a sus necesidades particulares en el ambiente menos restrictivo posible a la nueva junta les sugiero respetuosamente que un criterio base al seleccionar los temas consiste en si se aborda alguna controversia actual o un asunto capaz de desembocar en los tribunales debemos tomar en consideración que el derecho es dinámico y así también el mundo en que vivimos las revistas jurídicas deben evolucionar de igual manera para que estén a la par con los desarrollos existentes les exhorto a mantener una continua evaluación del trabajo realizado por esta su publicación ello enriquece los procesos investigativos y a la vez nuestro ordenamiento jurídico también es importante el análisis crítico de nuestro tribunal supremo y de otras instituciones del gobierno de Puerto Rico en no pocas ocasiones cualquier artículo de revista jurídica de nuestras escuelas de derecho supera la calidad de alegatos lamentablemente de algunos abogados los escritos realizados por los estudiantes de derecho reflejan la diversidad de criterios la capacidad de análisis crítico y las inquietudes en diversas áreas ciertamente ustedes los redactores y escritores de artículos de revistas jurídicas del presente serán los adjudicadores del derecho del futuro su selección no es casualidad ustedes están aquí por sus altos logros académicos su dominio en edición y redacción y aún más importante por el interés demostrado en esta revista les felicito por este logro y felicito también a los familiares que se encuentran presentes de algunos de ustedes y mis deseos de éxito en la función conjunta que realizamos en el desarrollo del derecho muchas gracias muchas gracias al honorable juez Estrella Martínez de parte de las revistas jurídicas de nuestra facultad quisiéramos hacerle entrega de este obsequio en agradecimiento al discurso que nos ha ofrecido en la tarde de hoy especialmente por su apoyo incondicional a todas nuestras actividades gracias ahora la directora ejecutiva juramentará a los nuevos redactores de la revista jurídica de este nuestro volumen 47 muchas gracias por favor todos los redactores ponerse de pie y levantar su mano derecha y repetir después de mí nosotros los miembros del cuerpo de redactores de la revista jurídica de la facultad de derecho de la universidad interamericana de Puerto Rico juramos comprometernos a construir una digna representación a construir una digna representación de la facultad de derecho de la universidad interamericana de la facultad de derecho de la universidad interamericana tanto a nivel local como internacional tanto a nivel local como internacional a trabajar incansablemente a trabajar incansablemente por los mejores intereses de nuestra revista a velar porque la misma mantenga el nivel de excelencia alcanzado y superarlo y a luchar porque la revista jurídica continúe siendo la revista de los estudiantes de nuestra facultad como vehículo de diseminación de la disertación estudiantil y profesional abordando temas de vanguardia sobre todo el derecho patrio así nos ayude Dios muchas gracias y felicidades a todos antes de continuar con la actividad queremos reconocer también la presencia del profesor Carlos Corrín Peralta que está por allá atrás muchas gracias por venir ahora pasaremos a la juramentación del nuevo miembro de la junta editora que nos gustaría que pase el decano para juramentarlo levanta la mano derecha por favor yo tu nombre director asociado de las revistas jurídicas director asociado de las revistas jurídicas de la facultad de derechos de la universidad interamericana de Puerto Rico juro comprometerme a construir una digna representación de la facultad de derechos de la universidad interamericana tanto a nivel local como internacional a trabajar incansablemente a trabajar incansablemente por los mejores intereses de nuestra revista a velar porque la misma mantenga el nivel de excelencia alcanzado y superarlo y a luchar porque la revista jurídica continúe siendo la revista de los estudiantes de nuestra facultad como vehículo de diseminación de la disertación estudiantil y profesional abordando temas de vanguardia sobre todo el derecho patrio así me ayudaría Felicidades al nuevo miembro de la Junta Editora en este momento pasaremos a hacer entrega de los certificados comenzaremos con el cuerpo de redactores Buenas tardes, por favor según se les vaya llamando pasen al frente para poder otorgarle su certificado Iliana Cardona Fernández Ingrid Karokop Armando Carranza Rivera Denise Intrón Rodríguez Vanessa Dávila Colón Miguel Esteba Arroyo Julián Lourido Alonso Alejandra Martínez Méndez Carlos Morel Caballero Miguel Ortiz Cartagena Fernando Quintero El Jague Iriana Torres Santiago Iriana Torres Santiago Felicidades a los redactores Ahora vamos a pasar a los certificados de los colaboradores que están con nosotros presentes hoy Buenas tardes, igual que los redactores a medida que se les vaya llamando por favor pasar al frente a recoger su certificado Marcia Pierluisi González Coya Laura Rodríguez Pizarro María Torralba Jalaiz Felicidades y gracias a los colaboradores Nuevamente, muchas felicidades al cuerpo de editores y redactores para el volumen 47 de nuestra revista Les damos el más sincero agradecimiento a todos los presentes en la tarde de hoy Especialmente por su apoyo incondicional Esperamos que hayan disfrutado de la actividad Gracias por ver el video